¿Qué rayos chicos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a todos a un nuevo video más aquí en mi canal. Prácticamente hoy me encuentro en una de las ciudades que más quería visitar en mi vida. Me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en estos momentos me encuentro en el Paseo de la Fama, que es uno de los lugares que más quería visitar aquí en Los Ángeles. Y en esta ocasión chicos, los traigo conmigo para que me acompañen a conocer este lugar, ahora que es de día, son casi las 8 de la mañana. Empezamos temprano porque queremos conocer un poco más de Hollywood y de aquí de Los Ángeles, en California. Así que, ¡sigamos! ¿Y qué es el Paseo de la Fama? Prácticamente son 15 cuadras llenas de estrellas. En total son más de 2.000 estrellas, 2.600 aproximadamente, dedicadas a artistas en 5 categorías diferentes. Como lo son cine, televisión, radio, teatro y música. Sin embargo, hay algunas excepciones, por ejemplo, algunos presidentes, como Donald Trump, que se han planteado en quitarla porque sufre de mucho vandalismo. Ahora, un dato muy interesante es que cada una de estas estrellas tiene que ser puesta con el artista presente y además de esto, el artista tiene que poner una suma de entre 40 a 50 mil dólares para el tema del mantenimiento y para ponerla. Entonces, ¡no es de a gratis! El primer personaje animado que tuvo un estrella aquí en el Paseo de la Fama fue Mickey Mouse. Después le siguieron otros, por ejemplo, el Pato Donald, Shrek, incluso Bugs Bunny, entre otros. Ok, chicos, Gene Autry o Gene Autry, no sé cómo se diga, pero esta persona es la única que tiene 5 estrellas aquí en el Paseo de la Fama. Ahora, chicos, de verdad, esto es largo. Sí, de verdad, son muchas cuadras. Si no les gusta caminar, no vengan, porque sí es mucho caminar. Ayer vine, incluso estuve revisando en la noche porque llegué tarde. Ahora estoy revisándola en la mañana y no encontré muchas estrellas como la de Donald Trump. De hecho, aquí está la de Adam Levine o la Vin, no sé cómo se diga. Estuve revisando y no encontré muchas, ni siquiera la de Eugenio Hervéz. Sí encontré la de Cantinflas, la de Vicente Fernández, pero de verdad, son tantas estrellas que te pierdes. No sabes ni cuál escoger, no sabes ni dónde están. También quería tomarme una foto con la de Guillermo del Toro, pero aún no la encuentro. Así que esperemos y la encontramos más adelante. En este momento nos encontramos enfrente, cruzando la calle, del Teatro Dolby, que en este caso mi pronunciación de teatro en inglés es malísima. Y aquí mismo es donde se celebran los Óscares cada año. Aquí, por ejemplo, estuvo Guillermo del Toro, estuvo Alejandro González Iñárritu cuando ganaron sus Óscars. Así como va a estar Guillermo del Toro ganando el Óscar por película Pinocho a mejor animación. Aquí es donde se celebran. Pero bueno, me siento como un pequeño fan emocionadillo porque, pues bueno, yo quiero ser director de cine. Bueno, quería serlo. Pero lo importante es que estamos aquí en el Teatro Dolby. Y eso es muy importante. Ya crucé la calle, ahora me encuentro enfrente del Teatro Dolby. Aquí podemos ver muchos actores, de hecho. También Steven Spielberg. También tenemos a Nicole Kidman aquí. Y hay un personaje de Mickey allí. Ese Spider-Man me intentó pedir una foto, pero la verdad es que me iba a cobrar. Así que decidimos no hacerlo. Ahora nos encontramos directamente en el Teatro Chino, como pueden ver detrás mío. Y aquí, por ejemplo, tenemos un chorro de huellas y manos y firmas en el piso. Vamos a ver de qué artista nos encontramos. Por ejemplo, aquí ya directamente nos encontramos todas las de Los Vengadores. Entonces, acá tenemos a Chris Evans, Chris Hemworth. Y bueno, básicamente todas las firmas. Vamos a ver si nos queda la de Chris. Oh my God, creo que no me va a quedar. No manches, si es bien manudo este vato. En el tema mexicano nos encontramos con Cantinflas. 28 del 60, no me lo puedo creer. Acá, por ejemplo, tenemos las manos y las huellas del Michael Jackson. Acá las de Twilight. Obviamente, Harry Potter se tenía que ser presente directamente aquí. Ok, me tuve que poner una pequeña sombrilla, ya que está empezando a chispear un poco. Y de hecho, la gente se está yendo del lugar directamente por eso. Pero bueno, en temas generales, este teatro tiene una de las salas IMAX más grandes. ¿Qué significa esto? Porque prácticamente el formato en que ven la película es un formato muy bueno. Es como de verdad las películas se muestran, ya que en las salas convencionales se les baja un poco el tamaño y es otro tipo de formato. Entonces, una película IMAX se ve de huevos, se ve súper bien la película. Pues bueno, básicamente estas son algunas de las cosas que pudimos ver aquí en el teatro. La verdad no vamos a entrar a ver la película de Avatar. Creo que Avatar está ahorita en promoción y pues bueno, vamos a irnos directamente a continuar a ver si encontramos otras estrellas chidas. Ok, aquí nos encontramos otra de las estrellas. En este caso es Marco Antonio Solís. De verdad, ¿quién diría que podíamos encontrar a Marco Antonio Solís? Y luego es al lado de Scarlett Johansson, Marco Antonio Solís al lado de Scarlett Johansson. Ok chicos, ya estamos prácticamente en el McDonald's, que es lo que yo les recomiendo siempre que vayan a venir a algún tipo de lugar. Porque es lo más rápido, es lo más barato, entre comillas. Y en este caso, al menos en Estados Unidos, muchas personas hablan español aquí en los temas de comida rápida. En este caso yo pido una Big Mac, es una hamburguesa doble. La pedí en este caso sin cebolla porque, aunque no lo crean, no consumo cebolla. Esos son lugares donde la mayoría de mis viajes de mochilero son los que implemento. Después de comer y que se quite un poco la lluvia, vamos a ver si vamos a lo que es una playa o vamos a ver si vamos a El Paso de la Fama. Ni siquiera que sé qué estoy diciendo. Seguiré comiendo. Muy bien, ahora nos encontramos en lo que es el Downtown de LA, el centro prácticamente para los compas. Vinimos aquí porque hicimos una parada de escala porque vamos a ir a Santa Mónica, pero la verdad cuando salí, no pensaba salir. Tiene unos impresionantes rascacielos que ahorita se los voy a enseñar, se ven bien perros. Pues nada, vamos a mostrarles un poquito lo que hay por acá en el centro de Los Ángeles. Ok, esta es un poco de las vistas que podemos apreciar directamente. Se ven muy grandes los edificios, como pueden ver. Están viendo lo que mis ojos ven directamente. Y bueno, este es un POV de cómo caminamos por Los Ángeles. Ahí está la estación donde salimos hace un momento. Ahí está en Chick-fil-A. Aquí está el Bank of America. Un señor que está hablando. Y pues prácticamente esta es la visión que puedes ver normalmente en Estados Unidos. Podemos ver aquí este edificio, está muy gigantesco. De verdad me siento como si estuviéramos en GTA, que es un videojuego. Hay muchas personas aquí. Se siente muy extraño. Acá hay como un spot para hacer fotos. Incluso la gente se me queda viendo y es raro para mí tener que estar hablando en cámara. Pero bueno, soy youtuber y hay que hacerlo. Ok, acabamos de llegar a lo que es Santa Mónica directamente. Aquí estamos en el downtown. Y de verdad, el clima aquí es muy diferente a como está ahorita en LA. De verdad, allá está lloviendo. Y aquí, watch it. No hay nada de lluvia. Ni siquiera el piso está mojado. Y está el sol a todo lo que da. La neta, vamos a aprovechar y vamos a la playa a ver qué tal se ve. Vamos a acercarnos un poquillo más porque queremos ir al muelle. Este muelle que está en GTA, tenemos que aprovechar directamente para poder ir porque es parte del destino turístico. Pues bueno, vamos para allá. Ya estamos llegando a lo que es la playa directamente. Se los voy a mostrar. Chéquense, aquí está la playa. Se pueden ver los edificios. Un buen de carros estacionados allá. Allá está lo que es el muelle donde están los juegos. Pues nada, estoy como un niño chiquito emocionado porque esto lo veía en los videojuegos. Ahora lo estoy viendo en persona. Es algo que siempre quería hacer. Ya estoy aquí. Neta, chéquen. Hay mucha gente allá. Demasías personas al fondo. Bueno, vamos a acercarnos un poco para ver qué tal es de cerca. Básicamente ya estamos aquí en el puente, bueno, no es el puente, en el muelle de Santa Mónica. Me tuve que comprar unos lentes para poder estar en la ocasión. Pues prácticamente lo que hay aquí es muchísimas personas. De verdad está repleto. Como pueden ver, hay demasiada gente. De hecho, ahí hay mucho ruido. También podemos encontrarnos un chorro de puestos, gente pintando, comida. Obviamente el parque de diversiones. Pero vamos a acercarnos. Quiero ver qué tienen estos chicos para ofrecernos. Bueno, prácticamente estaban haciendo un pequeño show, bailando y haciendo un poco de movimientos. Pues estamos adentrándonos un poquito más. A lo que es este muelle. Y de hecho ya se acaba de ocultar el sol. Pues está bonito. Ya me tomé unas fotos para subirlas al Insta. Aquí está el señor cantando. Y les voy a enseñar un poco de lo que es este muelle de manera lateral. Porque la verdad es que no quiero ir para allá porque hay mucha gente, mucho ruido. Pero por este lado está muy padre. Acá de hecho me tomé las fotos. Justamente aquí me tomé unas fotos que se ven bien perras. Ah, no es cierto. Es más adelante. Y allá definitivamente mucha gente, pero no quiero ir para allá. Ahorita estoy viendo lo que es la playa directamente. A pesar de ser invierno, como quieras, hay gente metiéndose. Y sinceramente ahorita estamos como a 18 grados. No está siendo tanto frío, la verdad. Ahorita digamos que es buen clima. Y de hecho acá están los juegos detrás mío. Y pues básicamente esto es el muelle. O sea, muchísima gente. Comida, juegos, gente bailando, gente cantando, gente haciendo locuras. Y sobre todo gente tomándose fotos. Que es lo que realmente aquí vienen a hacer. Tomarse muchísimas fotos. Porque al final del día es un lugar muy turístico. Por cierto, hay muchos asiáticos. Eso está muy interesante. Y también pasaba en Europa. Cuando estaba en Europa también había mucha gente que era de Asia. Y se me hace muy, muy curioso eso. Otra de las cosas que también me gusta, por ejemplo, de este lugar. Es que los baños son gratis. Y yo soy una persona que va mucho al baño. Así que aprovecharlo. Ok, ahora nos encontramos en lo que es la playa de Santa Mónica. Aquí hay muchísimas gaviotas. Se las voy a enseñar. No sé si las alcancen a ver al fondo. Hay demasiadas gaviotas. Este es uno de los típicos lugares donde están los salvavidas. Y de verdad, aunque sea invierno, hay mucha gente. Realmente la gente que está, al menos en este lugar de la playa, son turistas. En la mayoría. Nadie está en el agua. Solamente están básicamente descalzos. Tocando lo que es la arena. Están como pasándola bien, divertidas. De verdad, estas cosas me recuerdan a los videojuegos. Ahora mismo, aunque no lo parezca, estoy muy emocionado. Parezco un niño pequeño, como si justo le dieran un juguete y lo está abriendo por primera vez. Y está tocándolo y está usándolo. Bueno, así estoy en estos momentos. Ahí están las gaviotas. Son las que salen en Bob Esponja. Allá van. Y pues nada, prácticamente esto fue Santa Mónica Beach. Y también lo que es el muelle. Vamos para Los Ángeles de nuevo. Y vamos a ver qué rollo, si podemos visitar lo que es el Hollywood Sign. Lo que es estas, las letras de Hollywood. Quiero ver si podemos verlas. Quiero ver si podemos verlas. Mira, ya no sé ni qué voy a estar diciendo. Así que nos vemos en aquel lugar, en aquel lado, en el otro lado del mundo. Venga, vámonos. Bueno, de la ciudad. Mira, ya no sé de qué estoy diciendo por la emoción que tengo aquí. Venga. Oigan, al último decidí quedarme y venirme a Venice Beach. No decidí grabar nada. Solamente aprovechar. Estaba caminando y la verdad estaba muy cansado. Pues bueno, prácticamente hasta aquí termina el video de hoy. Mañana grabaremos más cosas. Entonces, muchas gracias por verme. Espero que te haya gustado el video. La verdad, no sabía si iba a grabar o no. Es un poco cansado hacerlo. Sobre todo cuando vienes solo y tienes que comer tripies. Pero estuvo muy bien. Me gustó mucho. La verdad, este lugar siempre he querido visitarlo desde que estoy muy pequeño. Y pues bueno, cumplí un pequeño sueño que tenía. Ahora, seguir haciendo más. Seguir teniendo más sueños. Y pues, visitar más lugares. Me despido. Pasa la chida. Disfruta tu día. No sé. Luis Vega se despide. Nos vemos a la próxima. Chao.